¡Suscríbete! ¡Ahora hagan que se muevan! ¡Y más rápido! ¡Nada de una zanear! ¿Un portador de muerte para nuestros niños? Sí. Debe ser un portador de muerte de los que decía Obi. El nombre le queda bien. No puedo entrar en la torre. ¡Ya no funciona! ¡Ve a servir su foco! El resto es cosa tuya. Yo me encargo. Estás listo, papá. Serán puntos débiles. Estás listo, papá. Estás listo, papá. Estás listo, papá. Estás listo, papá. Estás listo. No pronto estará operativo. Otro portador de muerte para nuestros niños. Sí. Debe ser un portador de muerte de los que decía Obi. El nombre le queda bien. No podré entrar en la torre. A menos que destruya esa cosa. No. 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 No funciona. Desactive su foco. El resto es cosa tuya. Yo me encargo. Está saliendo, amor. Serán puntos débiles. No. 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 ¡Suscríbete! ¡No! Otro portador de muerte para nuestras vidas Sí Debe ser un portador de muerte de los que decía Odin El nombre le queda bien No podré entrar en la torre A menos que destruya esa cosa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo llevar más. 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 No puedo llevar más.